Pastor Evangélico lamentó cómo la migración ha ocasionado que muchas familias estén perdiendo a un ser en diversas circunstancias en su travesía por lograr el sueño americano. Asimismo, dijo que muchos niños se están quedando huérfanos. Es lamentable, nosotros miramos con dolor cómo las familias se van separando cada día más. Hay cientos de jóvenes que salen inmigrando, buscando unas mejores oportunidades y en el camino encuentran la muerte. Hay muchos que cruzando el río se han ahogado, pero hay otros que en el desierto. Hay otros que son víctimas de las bandas delincuenciales que existen en México y los extorsionan. El Señor hizo a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y Jesús nos manda que nosotros guardemos la familia, que los protejamos. Los niños son un regalo de Dios para nosotros como padres y tenemos que educarlos, tenemos la responsabilidad de guiarlos. Por mucho que vos les digas, mira, oremos, vamos a buscar una solución diferente. Ellos quieren estar mejor, pues, y tienen razón como seres humanos. El mundo atrae a muchos de estos jóvenes para que busquen riqueza, para que busquen el paraíso de Estados Unidos, ¿verdad? Que realmente no está tan bien como cree la gente. Y es lamentable esa situación. Delgadillo agregó que muchas familias se están apegando a la fe. Muchas iglesias diarias, nosotros recibimos solicitudes de oración de los padres, de las madres, de hermanos que dicen que mi hermano va viajando, va para Estados Unidos, se va a cruzar mojado, pedimos oración y protección para que el Señor lo lleve hacia el lugar de destino. También recibimos personas que llegan a decirnos que su hijo fue víctima de asalto, que fue víctima de secuestro y que necesitan recaudar fondos para pagar el rescate. Noticias 12, Darlene Tellez.